No, es el ideólogo, te aviso que es el ideólogo, no, el operador es inocente A ver, subí, subí, subí No, le deje subir No, no, porque no escucho No Pero cuál es el estribillo, pero no recuerdo tan ansioso Dale, que te quedaste afuera en la serie, papá A ver, a ver, escuchá, escuchá Sí Qué bárbaro Es el estudiante, estudiá Increíble Estudiá Eso es muy coyote, viste, en mi pueblo se decía que eso era coyotear ¿Muy qué? Y coyotear, porque te subís a la rapina ¿Coyote? Ya está, perdieron en semis o en cuartos, los muchachos Yo soy bilardista, yo soy bilardista Qué lástima, Vélez, que la verdad que jugó un partidazo, ¿no? Por lo mejor, sí Pero bueno Pero hay que aprender a patear los penales, ¿no? Y la vida Lo decimos nosotros que Claro Unos burros pateando penales El año pasado pasaron cuatro y ganaron cuatro Estaban pateando un gol de sombra de ustedes, chicos Ah, está horrible, está horrible Pero qué lástima, en serio, porque No, pero de verdad te lo digo Vélez es, más allá que se comió cinco con River Había mejorado mucho, ¿no? Sí, me volvió loca Tiaguito Fernández La rompió Se volvió loco y chocó ¿No viste? No, 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 este es Tiago Fernández Ah, ¿y cuál es el que chocó? Tiago Palacios Ah, el estudiante No, pero ese pibe Vélez terminó jugando con Increíble Con diez futbolistas de las inferiores Un momento en que quedó diez a diez Y metió el gol en el peor momento Me encanta que salgan los pibes Ay, por favor Tiene una gran cantera En la Malfitani se gritó un gol fantasma ¿Por qué? Pusieron batallas gigantes Porque había una que parecía que había entrado Claro, porque fue así Ah Tiro libre de Aquino Mirá Giralt gritó gol El pollo viñoro no Yo estaba mirando al pollo viñoro Ah, por eso fue tendencia Giralt Giralt fue tendencia porque gritó el gol Yo pensé que había entrado también Bueno, puede pasar Ojo, ¿eh? Yo también me la comí Pensé que había entrado Y aparte pegó en la red Entonces la gente que estaba ahí en la cancha Le vio gol Claro, porque pusieron pantallas gigantes En la Malfitani ¿Te hace mal? Porque recién dijo Mauro Zeta Que si hubiera sido al revés Lo sacamos a Mauro Zeta Hincha de... No te puedo creer Que trabaja con vos en el año tercero No queríamos hacer el cruce Pero no le daba el horario Ay, menos mal Que si hubiera sido al revés Estaba durante dos semanas sin dormir Y sin poder ir a trabajar Yo creo que... No sé cómo es tu caso, ¿no? Que si... A ver Que Vélez jugó tan bien Que me queda la pena Pero también tenés orgullo De haber visto un equipo dando la vuelta Empezando con un marcador en contra, ¿no? Biri, biri No, en serio Lo único importante es ganar Yo... Viste que ayer se fue Menotti Era muy paradójico Porque la cancha cuando muere Menotti Estaba jugando estudiantes en una final Increíble Y los hinchas estudiantes terminaron aplaudiendo a Menotti Son las dos escuelas Muy bien, hermoso Pero Vélez... Vélez es un club que en veinte y pico de años sumó dieciséis estrellas Exacto No en cincuenta ni en cien No tiene que buscar copas de hace cincuenta años Qué dato, ¿eh? Vélez no busca copas de hace sesenta años como otros clubes No, 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 a mí no me lo digas Es una discusión fuerte Vélez debe ser uno de los equipos que más creció en estos últimos treinta años ¿Por quién lo decís eso? Por Vélez No, no, el otro No digo, porque hay gente que tiene copas cuando el fútbol no era profesional Y no se lo cuenta toda Es una discusión Te voy a decir una cosa Esta es la yo No, no, por Río no lo decís Es una discusión Lo decís por boca Nuestra gloria es reciente Te digo una cosa Igual como gran periodista que sos Deberías saber, y lo sabés Pero te haces la vista gorda en este caso Cuidado, Daniel Porque la única diferencia entre el amateurismo y el profesionalismo El amateurismo marrón que le decían Porque le pasaban el sobre, le daban guita a los jugadores Es feo, ¿eh? Es la profesionalización Nada más que empezaron a cobrar un sueldo Entonces, hubo un revisionismo en 2013 ¿Tiene razón lo que está diciendo, Cristina? Hubo un revisionismo en 2013 Vos el de 1920 Te duele Te duele porque la última que ganaste fue el blanco y negro No, pará Con el Chango Cárdenas El único heptacampeón del fútbol argentino es Racing De hace 40 años, papá No, eso en la década del 10 Ahora, dicho esto Solo estoy defendiéndome ante un ataque artero Y quiero destacar Que a pesar de haber perdido esta final Tira tiro para todos lados Estoy a favor del juego bonito de Vélez Y no de ganar como sea ¿De qué sirve el juego bonito? Para mí el objetivo es jugar bonito y ganar ¿Cómo se come el juego bonito? Bueno, jugar bonito y ganar ¿En qué lugar de la vitrina va el juego bonito? Sí, el juego bonito siempre es lindo Por eso te gustaba mucho Menotti entonces La verdad que yo creo que si podemos hacer una mezcla virtuosa de Menotti con Bilardo no está mal Sí, para mí, yo soy bilardista también Dame 100%, 99 de Bilardo y una a menos Para mí me gusta ganar tanto como me gusta el dulce de leche, olvidate Pero también estoy a favor de ciertos marcos de juego más ofensivos y no tan catena Pero Bilardo no era catena Yo no digo que se va a perder Si vos me das a elegir entre el juego de contraofensiva y un equipo que vaya a ofender, que vaya a buscar el gol Me gusta más eso, a mí, pero es una cuestión subjetiva Hay un audio de Menotti, sobre eso ¿Hay un audio de Menotti? Sobre eso A ver Lo tenés porque lo pasé, hablando justamente de esto que estamos discutiendo Claro, claro, bueno, ya lo voy a buscar en un ratito Está bien, pero vos defendés al Menotti A mí me importa ganar, pero si van a jugar mal para ganar No, otro de Menotti Por supuesto, pero digo, si ves algunas jugadas de Vélez ayer y que nunca le bajó la moral en todo el partido Nunca le bajó la moral Decís, che, qué bueno, esto es un canto al fútbol, porque el equipo nunca se cayó, ¿entendés? Qué bueno, ¿y ahora cómo están? Y no está bueno perder Y bueno, ¿y entonces? Pero la vida es patear al arco, ayer se pateó al arco, la próxima se va a dar Pero estudiantes también pateó al arco Y lo felicito a los hichas estudiantes porque ganaron Y entró, entró Ahí está, pero ahí juega un poco la moneda también, ¿viste? Entra, no entra El de Vélez pateó y dieron el travesaño Travesaño, palo, increíble A ver qué arquero el estudiante, ¿eh? Che, Avillaneda, qué arquero el estudiante, ¿eh? El arquero el estudiante la rompe, Mancilla Mancilla toca Mancilla tapó tres penales, como bien te decía, porque tenía estudiados los lugares donde iban a patear Esto ya no es más suerte, no es una lotería los penales Coincido, hay que tener arqueros atajadores Acá tenés que tener Acá tenés que tener Un arquero que sepa dónde va a ir la pelota ¿Eh? Dónde va a ir la pelota Y un entrenador de arqueros Está un chiquito Romero que se ha batatado a penales, perdido la otra vez El otro día justo no, ¿no? Mirá, ¿sabés lo que hizo Mancilla en un momento? Cuando va a patear Zarco, 18 años Que entra, estuvo muy bien con los cambios quinteros Porque Tiago Fernández, que la rompió Jugando por izquierda, pasa a la derecha Él hace dos cambios, entra el pibe Zarco 18 años, termina haciendo el gol del empate La primera pelota que toca ¿Te gustaría en estos momentos? Mirá, mirá como ¿Ves? Y sí, duele Duele porque uno quiere ganar Si me diera lo mismo, estaría mal De mi parte Tiene razón Mauroseta, entonces Vos sabés que la definición por penales Este chico Zarco Cuando va a patear Mancilla miraba a los costados Y hacía gestos como diciendo ¿A dónde patea Zarco? Porque no lo tiene Ni loco tenían a Zarco Que había jugado dos, tres partidos en primera Mirá Y Zarco le hace el gol Te digo que pude zafar del momento cardíaco Porque Lo viste por tele, ¿no? No, yo vi el primer tiempo entero por televisión Luego me metí a escucharlo por radio Porque me tenía que ir a la feria del libro A presentar el libro de Laura Di Marco Iba en el taxi Agarrada de la ventana del auto Escuchando Cancelá la Di Marco Diez Quedan en... No, digo, no Luego Veo que meten el gol Digo, bueno, la dimos vuelta Quedan diez estudiantes Ahí dejo de escuchar el partido No Dejate de escuchar el partido Dejo en el... Ponele los treinta minutos del segundo tiempo Dramático Dramático No, era la final Decíle a Di Marco Cuando vuelvo Otro día Bueno, pero di mi palabra No La palabra vale Y no, pero es claro Te olvidaste que jugaba a la final La palabra vale, brother Te olvidaste Bueno Cuando diste el ok para... El ok lo di hace mucho Y pero no, decíle Laura No, no podía Laura, buscate otro No podía Y pero es la final Ahí tenemos el audio A ver, a ver Escuchá lo que habla Menotti Menotti sobre ganar Jugar bien Esto que discutíamos con Cristina A ver Esta historia Si juega para ganar Yo no conozco a nadie Que juegue para no ganar un partido Hemos llegado a la ridiculez De decir a mí A mí lo único que me importa es ganar Yo quiero que mi selección juegue Mejor que el adversario Y para ganarlo El partido No me gusta ganar de cualquier manera Ni de casualidad Ah, pero viste que mete la coma Claro Viste, dice A mí no me gusta ganar de cualquier manera O sea, no le gusta ganar de cualquier manera Pero bueno Es como un ideal En el marco de querer Yo creo que tiene razón Todos queremos ganar Y nadie prepara un juego para no ganar De cualquier manera Digamos que se asume Si juegan mejor hay más chances No Se asume riesgos No, no, no No, no Con un esquema ofensivo Por ahí se asume riesgos Pero hay equipos que han tenido esquemas ofensivos Y han ganado mucho Y el Barça Sí El Barça tenía un esquema ofensivo Bueno, pero igual Guardiola Los puso a todos en caja A todos los de la banda de Biri Biri Los violinistas Porque Guardiola dijo El que gana tiene razón Y el mejor exponente Qué frase esa El mejor exponente Del fútbol total En estos tiempos Antes fue el Cruyff Ahora es Guardiola Claramente Claramente Entonces A ver Si vos tomabas un duelo Debes haber ido seguramente Más llena con el fútbol de Vélez Y vacía con el resultado Obvio La verdad que a mí Yo te digo En este caso Yo creo que estuvo muy bien Pero yo me hubiera enojado igual Y pero te da No, es que es peor Se ganan Es peor que el enojo Te va Te da dolor Eso es dolor Ah, bueno, bueno Un dolorcito Claro Pero acordate Duelos como el de Los de Mourinho Con Pep Guardiola Sí Que tenés ahí Los dos esquemas En su mayor manifestación Claro Uno con un catenacho Terrible Y el otro con un fútbol De mucha ofensiva Y construcción bonita Sí ¿Quién es el que mejor conjugó Los dos estilos De la historia del mundo? Marcelo Gallardo Sí Marcelo Gallardo El mejor técnico de la historia Conjugó un poquito de velardismo Un poquito mucho En el 2019 Cuando va ganando 1 a 0 Con Flamengo En los últimos 3 minutos Te replegás atrás Haces un poco más defensivo Y te tenés una libertad Claro, el opuso de 8 Julián Álvarez Un desastre Mirá que lo están por rajar De muñeco Bueno, que venga Y tijada Pero ahí se de trabajo Que venga Hay problemas ¿Y cuál es tu esquema de juego? El que plantea Gallardo No Pero qué es un Pero él es de River Galeri Bastón Y juega 5-3-1 ¿Cómo juega? El que haga falta Yo soy pragmático Hay que poner 5 abajo Ponemos 5 abajo Hay que poner 3 arriba Pongo 3 arriba El que haga falta Yo no me ato a un esquema Está bien No, no hay que atarse Pero uno por ahí tiene Idealmente como funcionamiento De equipo De traslado A mí, por ejemplo Me gusta el juego directo No me gusta tanto pase A mí me gusta pelota Pin, directo De borde Un 9 Con una circulación directa No tanto jugar a los costados Directa, directa Directa Vamos, vamos Tac, 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 tac Y llegas al área ¿De Michele? ¿De Michele? Al revés Todo al revés de Michele El que ponga de Michele Es el otro Pará, el tipo nos hace hablar A nosotros para llevar El costal a River ¿Te das cuenta? No, no, no Yo te digo Vos me preguntás Yo te digo Todo lo que haga de Michele Es al revés Pero bueno Eso va a estar bien Vamos a seguir Tratando de jugar bien Y ganar bien Qué bárbaro Felicitaciones por el subcampeonato No me hagas reír Qué maldad Ya voy a tener revancha Acordate Petit a petit Petit Tu verras Tu t'aimeras Amén Amén Amén